¡Imperio! ¡Ey! ¿Por qué te cures, cabrón? ¡Vamos a bailar con los burros! ¡Esta es la tuya! ¡El franco de amor! ¡Y llegó el batandero, sabrón! ¡Come! ¡No fuimos lejos! ¡Esto es, esto es perrojudo! 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 Feliz Navidad, yo soy el rey, cabrón, hijo de papá. Mira, ¿sabes a qué? Sigo siendo el más loco. Dejemos trao, papi. Yo soy fanático de lo que es real. Es tu pa' que te cures, cabrón. Yo soy fanático de lo que es real. 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 Sigo siendo el más loco. Dejemos trao, papi. Dejemos trao, papi. Dejemos trao, papi. Dejemos trao, papi.